¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bien, pensamiento del día, Santo Tomás de Aquino Homo asinus et lapis Conveniut in una racione formali colorati Ahora se los traduzco, dice el hombre, el asno y la piedra Conveniut quiere decir coinciden El traductor dice pueden ser considerados Me parece a mí que la traducción aquí más exacta sería coinciden Conveniut, se asemejan, coinciden Bajo la razón formal del color Que es objeto de la vista, dice después Santo Tomás Es interesante esta trilogía del hombre, el asno Y la piedra Que tiene algo como de fábula No, el hombre, el asno y la piedra Bueno, vamos a escribir una fábula Acerca de esto, ¿no? Pero recordé a propósito de esta frase de Santo Tomás Otro cuento titulado El empresario, el artista, el biólogo y el místico Cuatro amigos fueron, según nuestra costumbre argentina A comer un asado al campo, ¿no? Y se adentraron en un bosque de abucaliptos Y también había otras especies de árboles, ¿no? Esa es la naturaleza extraordinaria Estos cuatro amigos, ¿no? El empresario, digo el artista, el biólogo y el místico Y entonces, luego de comer un asado Se sentaron a descansar, un poco a observar ¿No? En silencio Claro, y el empresario veía El negocio de la madera El negocio de la madera, ¿no? Y se preguntaba ¿Qué habría que hacer para, en fin Hacer de todo esto De toda esta madera Un negocio rentable, ¿no? En fin Insumos industriales Materia prima Mercancía, la mercancía En cambio el artista Porque el artista Tenía su propia pasión Es decir, él veía En fin, los colores Los distintos tonos de verde Como dice la samba, ¿no? Cuando este Paisaje de Catamarca Que ustedes conocerán Distintos tonos de verde Pero claro, el artista Ve distintos tonos de verde Y ve En el verde Algo distinto también, ¿no? Es decir, ve un verde que es triste Un verde más alegre Una forma más Tremenda, ¿no? Terrorífica De un árbol amenazante O puede ser un árbol Más divertido En fin, ¿no? Formas, ¿no? Es decir Otra formalidad El tema de este video Es lo que Santo Tomás dice Regularmente En sus obras Formaliter ¿No? O razón formal Como dice en este texto, ¿no? El hombre El asno y la piedra Coinciden Es decir Tienen el mismo color ¿No? Bueno, no sé Puede ser que sí Para mí el asno Es mucho más linda La piel Del asno Que nuestra piel ¿No? Este, en fin Pero supongamos Que coincide En fin Después Tenemos al biólogo Y el biólogo Tiene su propia pasión Una pasión Más cerebral Pero Igualmente Es una pasión ¿No? Absolutamente Válida Honesta Y constructiva Que es la pasión Científica Cierreble Esto Esta cosa extraordinaria ¿No? Que nos contaban Nuestros profesores Y que En fin Que no llegamos a entender Cómo puede ser Que a través De la energía solar En fin La materia inorgánica Se transforme En materia orgánica ¿No? Cómo es esto En fin La fotosíntesis Esto Que es como una cosa Milagrosa ¿No? Bien El biólogo Veía las especies De los árboles Los hongos Los parásitos Una cosa extraordinaria ¿No? Entonces Mientras que el empresario Pensaba Cuánto dinero ganar Este El artista Nada Imaginaba Cómo representar El bosque ¿No? Y qué transmitir Qué transmitía La visión estética ¿No? La formalidad económica La del empresario La formalidad estética La formalidad científica Y después Una cuarta formalidad Que es la que llamamos La del místico Aquí Que no es propiamente Un místico Si un hombre Que considera Las cosas Desde el punto De la revelación ¿No? En cuanto Revelación Mejor dicho Una palabra más linda Todavía Que utiliza La tradición cristiana Que es la epifanía ¿No? Las cosas Como determinada Epifanía Que viene del griego ¿No? Y que significa Ni más ni menos Que manifestación Pero que se aplica Generalmente A lo divino La epifanía ¿No? O sea No es una novedad cristiana En todas las religiones Hay epifanías En el cristianismo Hay una fiesta De la epifanía ¿No? Que está relacionada Con los reyes magos La fiesta De la epifanía Bien Entonces Acá lo interesante Es que Y el punto de vista Digamos De la estructura mental Nuestra ¿No? De pensamiento Que hay una unidad material El bosque Y una diversidad formal De modo que Una cosa El bosque Es a la vez Una y diversa Es Según lo mire Una mercancía Con la mirada Del empresario Este Es Un objeto estético Con la mirada Del artista Es Una cosa científica Una realidad científica La mirada Del científico Y algo Y es una epifanía ¿No? Uno y diverso Y esto es muy importante Porque la tradición La tradición Siempre insistió En la diversidad De enfoques O sea Que es absolutamente Honesto Y necesario Necesario Y necesario Este Imprescindible Imprescindible El Considerar Las cosas Desde el punto De vista De la formalidad Y hay que aclarar También Cuando dialogamos Entre nosotros Desde qué formalidad Lo estoy considerando Si no es un diálogo De sordos Imagínense Después de este momento De descanso A los cuatro amigos Conversando El empresario El artista El biólogo Y al místico No se entenderían Tienen que escuchar ¿No? ¿Por qué? Porque Hay que enriquecerse De otras formalidades Porque Todas las formalidades Son importantes En la vida Porque sería necio Negar Que el artista No necesita De dinero ¿No? O que el Que tiene dinero ¿No? El capitalista No necesita De la epifanía Que también La necesita ¿No? El hombre Necesita De Dios Y que el que Tiene la epifanía Tampoco Puede negar Que necesite De la visión Científica Entonces Un poco La confusión De este mundo En que vivimos hoy Es una confusión De formalidades También Vale decir que Por ejemplo Es claro Que en el marxismo A menos en la ortodoxia En la ortodoxia Marxista Hay una reducción A lo económico Está claro ¿No? Así como En En algunas Escuelas De psicología Hay una relación A lo estético Al placer El principio Del placer ¿No? Bien Entonces Unidad formal Diversidad Unidad material Perdón Diversidad formal Y después Tenemos lo inverso Que dice Santo Tomás La diversidad Material Y la unidad formal Vale decir que El hombre Homo El asno Asinus Y la piedra El lápiz Coinciden También De modo que Así como La teoría De las formalidades Puede dar lugar A una percepción Más rica De la realidad También Puede dar Lugar A una percepción Más pobre De la realidad Y en el momento En que Cosas que son Diferentes Las reducimos Gracias a Una única Formalidad ¿No? Bajo la formalidad Del color Sub Racciones Colorati Dice Santo Tomás El hombre El asno Y la piedra Son lo mismo Fíjense que interesante ¿No? Y que es sugestivo Esto Cuando reducimos Al hombre Por ejemplo Bajo la formalidad De lo animal Es algo propio Bueno Hemos comentado Aquí Harari Y otros ¿No? Que reducen Al hombre A lo animal A lo mejor La razón De la vida Sensitiva Etcétera ¿No? Esta teoría De la formalidad Creo que es importante Porque nos ayuda Nos ayuda Perdón A distinguir ¿No? Hay un verbo Que Tomás Utiliza muy frecuentemente Dice Hay que distinguir Distinguir Para unir Sí Bueno ¿En qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido? Bajo qué formalidad ¿No? Entonces la historia De los cuatro amigos Me parece a mí Que es interesante También Finalmente Por esto de la amistad Que en definitiva Es lo que subyace Cuando hay amistad O sea Bajo Entre formalidades Se pueden Entender mutuamente O sea Cuando el empresario Respeta Al místico Y el místico Respeta al científico Y el científico Respeta al artista Y el artista Respeta al empresario ¿No? O sea El artista No se cree Que el mundo Es arte Y el empresario Se cree que El mundo Y la realidad Es dinero ¿No? Y el místico No se cree Que todo es epifanía Y el científico No se cree Que todo es razón científica Sino que Esa amistad Que los une Permite la comunicación Entre formalidades De modo que Se enriquece La vida Que tengan Un muy buen día Un muy buen día ¡Gracias!